Aquí estamos todos, super cagándole en este pueblo de mierda, porque aquí la verdad es que no hay nada, o sea, ¿quieres ir al cine? ¿quieres ir al cine? ¿quieres ir al cine? y no hay ni mierda, o sea, tienes que esperar a las 10 de la noche, claro que hay Netflix, pero o sea, si quieres ir al cine y habrá una película, tienes que esperar a las 10 de la noche, o sea, no me mames, en Lima vas a otro cine porque te jodas ese cine de mierda, pero acá no hay ni mierda, o sea. Es el problema de la ignorancia y cuando me refiero es al hecho de no saber dónde se encuentra la historia de nuestro país, apreciar y amar lo nuestro, ¿no? Y resulta en esto que es vergonzoso y lo peor de todo es que lo cuelguen su Instagram y todo el Perú y hasta internacionalmente, porque he leído comentarios de gente que viene del extranjero, la critican, la insultan y bueno, es la ignorancia realmente y es una pena, tenemos que aprender a amar nuestro país. Así es.